Este hombre lleva una rutina bastante peculiar, pues sacó una membresía en el gimnasio para hacer cosas como esta. Su nombre es Eddie y su pasión es la calistenia, pero la practica de una manera inusual, pues utiliza pesas, cajas y lo que sea que se pueda encontrar en su gimnasio para hacer ejercicios en los que pone a prueba su fuerza y equilibrio. Dejando a muchas personas completamente sorprendidas.